Hello Mystic Warriors, para los que no lo conocen, yo soy Daniel, de hoy les traigo mi colección de cartas de Dragon Balls Bueno, mis videos se nos despiertan por supuesto Muy bien amigos, pues comencemos ya con esta colección Aquí tengo primero más que nada los sobres, se los voy a mostrar para que los vayan viendo como son En el primer sobre tenemos aquí a Goku Ultra Instinto, tenemos a Gohan y a Vegeta Super Saiyan Blue Evolution Tenemos el logo de Dragon Ball Super, el logo de Trading Cards, que son cartas de entrenador Algo parecido a lo de Pokémon Y el logo de Panini, que es la distribuidora de estas cartas aquí en México Por la parte de atrás tenemos el logo de que son 180 cartas Otra vez el logo de Dragon Ball Super, el logo de Toy Animation Demostrando que las cartas son oficiales Y acá otra vez el logo de Panini Manga El sobre de los villanos, porque hay uno de héroes y villanos por así decirlo Es exactamente igual por atrás, pero aquí enfrente tenemos a Jiren, a Toppo y a Keflak Que en sí son los villanos principales del Torneo del Poder Ahora sí vamos a pasar por las cartas, las tengo de esta manera, haciendo pues en sí Alusión o homenaje a cómo hacer los videos de cartas de Pokémon Muy bien, vamos a mostrárselas así Antes de comenzar a mostrárselas, quiero hablarles un poco de estas tarjetas Estas tarjetas están hechas de plástico No es papel como las tarjetas convencionales o las de siempre Y estas son transparentes Me gustan mucho estas tarjetas de Dragon Ball Super Ya que me recuerdan mucho a los tazos Crystal Si no me equivoco, que eran igual tazos transparentes Y por la parte de atrás se veía así exactamente igual Estos tazos desaparecieron desde hace mucho tiempo Y pues además es bastante genial que las tarjetas estén así Les da su esencia Son las primeras tarjetas que hubo así en mi vida Creo que he visto varias, pero pues estas son las que he tenido Y recuerdo muy vagamente si hubo o no Pero pues de Dragon Ball Super están bastante geniales Son las primeras tarjetas de Dragon Ball Super que hay oficialmente aquí en México Así que pues están bastante facheras En la parte de atrás de las tarjetas, para no mostrárselas de todas Se las voy a mostrar sola de esta Tenemos una pequeña descripción del personaje Este dice que es un ejen con mucha seguridad de sí mismo Insiste en las opiniones que consideren correctas Tenemos el logo de Dragon Ball Super, el logo de Panena y Manga Y el número de cartas que es 86 Y la silueta del personaje enfrente Pues en sí con este tono de colores de Dragon Ball Como pueden ver, se nota, no sé si alcanzan a ver Que hay una marca de agua Que es el logo de Dragon Ball Super por aquí Así que están bastante épicas las cartas Las cartas también tienen en la esquina el nombre El número del universo El poder, que este es indefinido Y por aquí tenemos igual el logo de Dragon Ball Este es Skull, es un ángel El siguiente es la androide número 18 Que es el poder 58 18, 58, malditas rimas La siguiente es una tarjeta especial Que también había tazos cristales Si más no recuerdo especiales Esta no es transparente Pero pues tiene un acabado brilloso Esta es Bauds del universo 6 Con un poder de, o nivel más bien De 86 Estas tarjetas se llaman Spark Card Que pues son las que brillan Son las más geniales que hay Son las que te pueden tocar Y por así decirlo Comparándolas con las de Pokémon Son las Rivers El siguiente es este personaje Que la verdad no me gusta mucho Está medio feo Por Stopper del universo 11 Aquí tenemos una carta Facherísima Creo que fue la primera Facherísima que me salió Es Vegeta Super Saiyajin Vegeta Super Saiyajin Dios Super Saiyajin O sea, la Super Saiyajin Veo nada más Esta también es de las Esta es Ultra Card Esta es diferente Estas son como Con un material algo ruboroso Es trasposito Así que está bastante genial Vamos a pasar con la siguiente Que esta es El Canceral Del universo 11 Que también es de estos Los del equipo de Jiren Creo que no tengo ninguna repetida Ahora que recuerdo Y he comprado ya varios sobres Esta se ve algo especial No es especial O tal vez sí Pero es Shenlong Que también supongo Lo tiene indefinido Porque aquí tenemos esta Que es para juntar Como una imagen gigante Así que Consideramos esta más Es como un sticker Y no carta para jugar No sé cómo se juegan Estas tarjetas Supongo que es dependiendo Del nivel del personaje La siguiente es este Champa Que también está Esta no es una Ultra Que llega una Ultra Esta no es rasposita Por adelante Tiene como la misma textura Que Vegeta Pero por acá abajo Así que esta por ende Es una SD Card Y es un Champa Chibi Se ve bastante genial Aquí tenemos A18 Chibi Que también es SD Card Por aquí curiosamente Nos salió Krillin Que este es normal Lanzando un Kienzan Se ve bastante épico La verdad Ahora sigue Picoro Picoro de Makudu Uno de mis personajes favoritos También es normal esta carta Vamos con otra Carta especial Que es la Spark Como la Battles Este es Shin O el supremo Kaiosama Para los que son de aquí De México Del Universo 7 La próxima Creo que esta es De mis favoritos Uff Sí, creo que esta es La que más me gusta De las que he tenido Goku Señal Ultra Instinto Señal Ultra Instinto No sé de qué Esta transformación Se llamaba Señal Ultra Instinto El Ultra Instinto De hecho no sé Si se llama Señal Ultra Instinto Creo que este es El Ultra Instinto Y el gris Es el Ultra Instinto El completo Pero bueno Vamos a Vamos a evitar debates Esta es Spark Card También se ve bastante épica Como pueden ver Brilla así Toda épica Y le queda bastante bien El brillito A este Goku Ultra Instinto Porque es como El tipo de brillo Que tiene esta transformación Esta también Me encantó Sinceramente La me es Goku Super Seajin 3 Aquí vamos a ver Simplemente personajes De Dragon Ball Super No vamos a ver Del Z Como hace El Omajin Bu Goku fase 3 Se apareció ya Creo que dos veces Simplemente apareció En todo Dragon Ball Super Hasta donde va ahora Y qué mal Ya que es una transformación Bastante épica Sinceramente Me encanta La fase 3 El siguiente Es Golden Freezer Esta está Fachilísima También Está épica Esta carta Vamos con la siguiente Este es Kukatel Del universo 5 Estos Casi no los conozco La verdad No me interesan mucho No me agradan mucho Este es Vegeta Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Qué nombre tan mierda Le pusieron Qué bueno que lo cambiaron A Super Saiyajin Blue O lo mencionan como Super Saiyajin Blue Porque decir Oh Vegeta es el formado En Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Es una mierda La verdad Tenemos otro Chibi Que es un piccolo Igual creo que todos Los chibis son SD card Y está Bastante épico No sé si tengo a Gohan Gohan es el personaje Favorito de Dragon Ball Y no recuerdo Si lo tengo Este es Hit Me encanta Un personaje También bastante Fachero de Dragon Ball Super Que es Sparkard Le queda también Bastante bien a ese Y tenemos a Kitera Del universo 4 El dios de la destrucción Del universo 4 Este me quedó mal Sinceramente Siempre me quedó mal Tenemos otro Del universo de Jiren Del universo 11 Soy Rey Que está feo No me gustan los personajes Delgados Bueno no delgados Más bien pequeñitos Así Típico personaje molesto Piochas Aquí tenemos a Waze de Beniverso 7 Que también es Sparkard Del grid Que ha dado Senta Waze también No nada más viene La parte de atrás Sino la parte de arriba Ya vamos a terminar Tenemos a Milk De las mejores cartas Que creo que tengo Aquí se llama Chichi Dato curioso Panunimanga Es distribuidora Para Latinoamérica No sé por qué Si ellos hicieron Estas cartas Le pusieron el nombre En japonés Y aquí se llama Milk Le cambiaron el nombre A Milk Ya que la palabra Chichi Es algo ofensivo Aquí en México Igual también creo que En los países De Latinoamérica Así que eso Está muy extraño Y la última carta Que es una Ultra Card También que me encanta Bastante De hecho yo tengo Una camisa Con este mismo Este mismo imagen De Piccolo Y uff Está facerísima Y pues bueno Music Warriors Hasta aquí el video El de hoy Esas son todas las tarjetas Que tengo hasta ahora De Dragon Ball Super Cuando vaya consiguiendo más Se las iré trayendo Poco a poco Pero pues por ahora Esas son todas las que tengo Acá abajo en los comentarios Pueden comentar Cual de esas tarjetas Que vieron en este video Es su favorita Cuales tienen Cuales quieren O cual les gustaría tener Por si no saben Donde pueden conseguir Esas tarjetas No es propaganda de nada Las puedes conseguir En los Oxxos Se cuesta 25 pesos cada sobre No está tan mal Tiene 5 tarjetas cada sobre Así que pues Está bastante genial Ya saben todo lo que quieran Pueden comentarlo Acá abajo En los comentarios Y pues bueno Ya saben que Si les gustó el video Pueden dejar su grandísimo like Si no están Suscríbete a mi canal Por favor Si os suscriban Se me podrían bastante Y pues bueno Mis chicos Cuídense que están muy bien Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!